Si contagias de amor, la vida te recompensa. El amor que recibí desde mi infancia me enseñó la importancia de amar a los demás. El amor lo cambia todo, te hace más paciente por los demás. Preparar cada detalle con entusiasmo, alegría y cariño es el regalo ideal que fortalece los lazos de amor. Un corazón ilusionado desborda de amor, porque el amor que se da y se recibe lo llevamos en el corazón. Arrancamos, Milena, tu amiga, y bueno, el mes de febrero se convierte en la mejor excusa para demostrar toda tu amistad y amor a esas personas especiales como son tus amigos y familiares. En RCM, Red Salvadoreña de Medios, lo sabemos y estamos seguros que este sentimiento, unidad, respeto y la sinceridad nos pueden hacer mejores personas cada día. Por eso te invitamos a contagiarte de amor y más adelante te voy a decir cómo participar. Y bien, vamos a arrancar con los temas del día de hoy, pero antes vean ustedes el promo. Compartir no cuesta nada, un abrazo alegra el corazón, cuidar a quien amas, brindar una sonrisa, eso es una muestra de respeto o puede ser de cariño. Con amor, la amistad nos une y nos hace mejores personas. Cada acción puede iluminar el corazón de quienes están a tu lado. Contágiate de amor y las cosas sencillas pueden alegrar un día cualquiera. Este mes, contágiate de amor con nosotros. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Bueno, y hay que contagiar de amor a los que están a nuestro alrededor y sobre todo también, pues, aprovechar esos momentos porque de un día a otro, pues, se nos pueden ir y las acciones se tienen que hacer en el presente. Y aprovecho esta ocasión para arrancar el programa y mandar, pues, mi pésame a toda la familia Monterrosa Varios por la pérdida de don Mario Tomás Monterrosa Varios, quien es mi suegro, el padre de mi amado esposo. Así que estamos de luto en la familia, pero por eso yo les digo, hay que compartir amor y sobre todo atención porque de un día a otro las personas se nos van del lado. Hoy sí les voy a explicar lo que tengo para el programa del día de hoy. Vamos a tener medicina, medicina natural y la hipnoterapia. No sé si es una medicina alternativa, una terapia alternativa psicológica emocional. Vamos a investigar esto más adelante. En asesoría legal también, cómo influye el estado familiar. Bueno, nuestro estado legal para muchos trámites que podemos realizar, trabajo, etc. Y en bienestar interior, cómo ser fuerte en los momentos difíciles. Ese es el contenido del programa del día de hoy. Vamos a arrancar con la frase del día. Ganar no lo es todo, pero sí lo es querer ganar. Bueno, la hipnoterapia es el tema que voy a abordar para arrancar el licenciado Romeo Gustavo Cuellar, quien es hipnoterapeuta y psicólogo. Está conmigo, bienvenido. Gracias, mucho gusto. Gracias por la invitación y estar nuevamente acá. Y un tema que, como tú lo dices, está asociada a la medicina alternativa. Fíjate que la hipnoterapia en sí, podremos ubicarnos en la hipnosis, viene y data desde... Es milenaria, ¿verdad? Sin embargo, su método en sí ha venido cambiando y desde hace aproximadamente unos 200 años es que como que ya agarra auge. En ciertos países europeos, Frank Mesmer, un alemán, es el que... El mesmerismo es el que hace mención de eso para luego venirse de manera cronológica para acá. Y cada, por decirlo así, terapeuta, de acuerdo a su área específica, ha ido no modificando, sino que utilizando técnicas, asociándolas a los diferentes casos que se puedan presentar. Estoy hablando que han habido neurólogos, psiquiatras, psicólogos que han estado inmersos a raíz de la innovación en la búsqueda del conocimiento más allá de lo que es cuerpo-mente, sino que hay que ver el nivel de conciencia, que ahí es donde trasciende la... O sea, la hipnosis lo que pasa es que trabaja en el inconsciente, en aquellos recuerdos que están bien archivados. Correcto. Y muchas veces, sobre todo entiendo yo que para casos muy dolorosos que se han archivado, y quizás cuando están muy pequeños de edad se archivan esos casos dolorosos y quedan como perdidos ese archivo y no se sabe realmente la causa de muchos padecimientos. Sí, visto tal como lo dices, es que nosotros tenemos una memoria a largo plazo, y en algunos casos que se pueden surgir en algún evento traumático en nuestra niñez temprana, intermedia o adolescencia, es que hacemos uso de esos bloqueos mentales, lagunas mentales, y si es que ha habido un evento negativo, un evento traumático, reprimido, lo que hace el cuerpo como un mecanismo de defensa es obviarlo, es decir, no quererse acordar de aquello. Sin embargo, la conducta en sí, ya en un momento determinado, o ya cuando ya tenemos cierta edad y que nos creemos independientes, es que empiezan a surgir esas diferentes formas de ser. Y no sabemos, porque te digo, yo le pregunto a alguien, ¿por qué haces esto? No sé. Entonces, sí, es una conducta impulsiva, pero no se da cuenta por qué actúa de esta manera, o por qué le tiene fobia a estas cosas, o por qué reprime estas, o de alguna manera alguien que hace un gesto, asocia a alguien de su pasado, y por ahí, pues, al descubrir, y si la persona se permite profundizar un poquito más de lo que es su yo racional, vamos a lo que tú dices, ¿verdad?, el inconsciente o el subconsciente, que es la raíz o la causa de dónde proceden esas actitudes, que muchas veces no nos damos cuenta. Ahora, cuando se desconocen ese tipo de actitudes, de rechazo, bueno, hay un problema. Ustedes con esa terapia, lo que hacen, y no es una sola sesión, sino que en varias sesiones, ir indagando hasta llegar a hacer recordar a su paciente esos episodios, pero como están en un estado de hipnosis, ¿cómo se hace para que vaya, para que hable?, ¿cómo sucede? Sí, muy bien, fíjate de que así, voy a resumir, hacemos una sesión o dos, depende de la edad, ¿verdad?, porque si alguien llega a los 20 años, posiblemente sea la primera sesión como un historial clínico. Si alguien ya tiene arriba de los 30, 40, 50 años, pues tienen que ser dos sesiones iniciales de un historial clínico como para poder indagar por dónde puede andar, porque llegan casos que dicen, sí, yo me acuerdo de que cuando tenía 6, 8 años me pasó esto, pero esto, sí, es decir, siguen, continúan diciendo y uno, sabedor de que por ahí puede andar, se detiene. Y obviamente en la toma de datos es donde uno se va deteniendo y va poniendo ciertos asteriscos y ciertas connotaciones como para que en la sesión de relajación, que así le llamo yo, ¿verdad?, ¿por qué?, a la persona se le dice si es que en un caso se permitiera hacer el método de la hipnosis como para que poder, y uno le explica obviamente en qué consiste y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno le hace ver que incluso puede llegar alguien y estar a la par de esta persona como para de qué... Seguridad. Sí, entonces ahí es donde ya se utilizan ciertos mecanismos, ciertos métodos para que inducir a la persona a un estado de relajación. Cuando ya la persona está en un estado de relajación, es que imagínate que el más conocido es el péndulo, ¿verdad?, el famoso péndulo. Otro es el espiral, que fijamente te ubicas en la mirada, a manera que llega un momento en el que la vista aparentemente se cansa. Sí. Hay otro que ves hacia atrás, lo más atrás posible, estoy hablando de diferentes métodos, para que el párpado en un momento determinado se te pueda alcanzar y te induce al cierre de los ojos, de los párpados. Entonces, mi método es a través de la respiración. El paciente le hago ver los tres pasos que tiene que dar como para que llegue y se permita a un estado de semirrelajación. Luego yo le digo, voy a hacer los siguientes pasos para tratar de inducirlo a un estado de relax. Llega un momento que la persona, cuando está en camilla, no siente la camilla. Pero eso me lo dice hasta después, ¿verdad? En ese momento hay gente que ha estado y me dice, hey, Doc, no siento mis manos, ¿sí? No siento mis manos. Como dormida. Exacto. Entonces yo le digo, no, y ahí estoy, ¿verdad?, en todo momento, y le agarro con suavidad y le digo, calmado, estás en un proceso de relax y aquí están tus manos y todo lo que sí. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Te digo que me ha hablado gente de que me dice, mire, y será que yo voy a despertarme hablando como niño, ¿sí? Ah, pero fíjese que quizás lo voy a detener aquí un poco. Lo que pasa es que han venido muchos shows donde se supone que hipnotizan a las personas y las hacen hacer como, exacto, latea como niño, ladra como perro, tal, acuéstate, está haciendo frío, entonces se ven las reacciones del... Exacto. Y muchas veces dicen que es show, pero yo no sé si realmente funciona. Sí, 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 hay una pre-hipnosis ahí, es decir, no va a venir alguien y nos va a tratar de hipnotizar y poner la mano acá y como para que... No, eso es... Ya está predeterminado. La hipnosis clínica es completamente diferente. Tú lo dijiste, show, ¿verdad? Esto me imagino yo que me están comentando los de producción que es como show, como hacen y que la gente... La hipnosis clínica es completamente diferente. Tú lo dijiste, show. Eso me imagino yo que me están comentando los de producción que es como show, como hacen. Y que a la gente le parece... Unos como espectadores... Vamos a ver cómo lo va a dormir. Usted dijo que algunos tocaban en la cabeza. Algunos tocaban en la cabeza, ¿verdad? Los concentran en una área específica. ¿Y ahí qué habrá pasado con la mano? Sí, ahí lo que pasa es que en estos casos ahí hay una precognición hacia esa persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La concentración es tal de la persona, es como que a ti te estén abrazando, te aprieten de un extremo del hombro y con la otra mano, con suavidad, te estén sacando la cartera. Es decir, no sientes la sacada de la cartera porque te están condicionando a un apriete. Entonces, hay diferentes, pero hablemos de la hipnosis clínica que, te digo, ¿tiene repercusión en la superación de eventos? Por ejemplo, ¿qué traumas se pueden superar con la hipnosis? Te puedo mencionar los abusos sexuales, las violaciones, un secuestro, viste que mataron a alguien, que algunos le llaman estrés postraumático, ¿verdad? Y de que puedes, aquí quiero detenerme cuando decirte que hay eventos que sí, se puede con la psicoterapia, se puede superar, pero estamos hablando de 6, 8, un año, por poner un ejemplo, ¿verdad? Es un proceso. Seis meses, sí. En cambio, con la hipnosis estamos hablando de 5, 6 sesiones, ¿sí? Que podemos superar. Es un proceso terapéutico a cortísimo plazo, ¿sí? Siempre y cuando la persona se permita, porque los hay, los que son hipnotizados, los que no se permitan. O quieren, pero no pueden. Lo que pasa es que puede haber una connotación. ¿De temor? De temor, otra la religión, otra el desconocimiento, y por lo que han visto y han oído y dicen esto, te digo que me dicen, mire, y yo voy a recordar todo. Por supuesto que sí, ¿verdad? Sí, porque yo pienso de que si me ubico en tal escenario de una etapa anterior de tu niñez, puede hacer que yo me bloquee. Y no, ¿verdad? Nada que ver. Es decir, la persona está consciente en todo momento. De eso sí. ¿Y cómo sabe con sus pacientes que, por ejemplo, les ha funcionado? ¿Cuáles son? Sí, el resultado. ¿Cómo ellos saben que sí funcionó? Yo primero me doy cuenta porque como ellos están en camino y están con los ojos cerrados y les pongo un tapa luz. Y dependiendo si la persona está moviéndose, está mueve y hace muchos gestos, esta persona no se ha permitido entrar a un nivel de relajación. La persona que está en un estado de relajación está completamente inmóvil. Entonces, eso es lo vital. Ahora, ¿qué es lo que pasa con lo que, cuando ya empezamos a profundizar? Como yo tengo el historial y tengo la idea dónde puede estar el evento traumático, ahí es donde focalizo la atención y hago mención que se ubique y retrocese. Entonces, es la terapia regresiva, le damos a ver, de que se ubique en el tiempo y espacio a X edad, cómo fue el evento. Y, por ejemplo, una infidelidad, hay muchos que no superan eso y entran como un odio o quedan como traumadas, que no quieren pareja más nunca. Exacto. Muy bien dicho. He tenido casos de infidelidad, de abusos y violaciones que están con tratamiento psiquiátrico. ¿Verdad? Porque, lo que acabas de decir, no pueden superar. Se han autoestimado, se sienten culpables. Sí. Han habido casos que... Odian, incluso llegan a odiar hasta el sexo opuesto en general. Sí, sí, lo hay. Y he tenido tantos casos que, pues, la gente queda impresionada, ¿verdad? Porque llega por una cosa y resulta de que ahí nos damos cuenta que hay un evento que no ha superado y que, por lo tanto, luego se siente liberada. Porque se da cuenta de su yo interno y, a partir de ahí, es que se da la liberación. ¿Verdad? Entonces, es algo que hay unos que dicen, no, lo que pasa es que eso es sugestivo. Lo otro erróneo que puede haber en el hipnosis es que en una sesión o en dos sesiones se va a curar. Si es que hay un evento exclusivo, sí. Porque tuve un caso que le hice una sesión a alguien de cuatro horas, porque se iba dentro de tres días para Estados Unidos y tenía fobia a las alturas, por poner un ejemplo. Entonces, yo no tenía más espacio o chance para que él llegara por razones de tiempo que él no disponía. Entonces, le dije, si gustas, hacemos una sesión prolongada de toda la mañana. Y entre los hombres y las mujeres, ¿a quién cuesta más hipnotizar? Fíjate que quizás a los hombres. ¿Los hombres? Sí, a los hombres. Porque, sí, se permite la resistencia en ellos. O me tenía que ser de siempre. Sí, se permite. Entonces, ha habido también mujeres de que han llegado y que no se han podido relajar, ¿sí? Por diferentes razones. Sí, sí. Y los hombres son más duros, es más increíble. Bueno, le agradezco mucho al licenciado que ha estado conmigo. Creo que es interesante y puede ayudar en muchos casos a resolver bastantes problemas, incluso lo que ustedes conocen porque es la raíz de un problema. Así que muchas gracias. Y ya ven, hombre, tenían que ser los que cuesta hipnotizar. Como la novela que se va a estrenar aquí en Canal 12 el próximo martes. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. La revista femenina. Tu amiga, partiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. La revista femenina. RCM te invita a participar en nuestro concurso Contágiate de Amor. Envíanos a nuestras cuentas de Facebook tu historia contándonos cómo te contagias de amor. Si tienes alguna organización, fundación o si tú como persona realizas alguna actividad para ayudar a los demás, contágiate de amor y participa. Encuéntranos en Facebook como Arroba Canal 12 SB, Arroba Tu TV El Salvador y Radio Sonora El Salvador. Las mejores historias serán seleccionadas y podrán ganar importantes premios. Somos RCM, Red Salvadoreña de Medios. Brindar tu tiempo a quien lo necesita, compartir y ayudar a los demás es un acto de amor. RSM te invita a participar en nuestro concurso Contágiate de Amor. Envíanos a nuestras redes sociales tu historia. Cuéntanos cómo te contagias de amor. Si tienes alguna organización, fundación o si tú como persona realizas alguna actividad para ayudar a los demás, contágiate de amor y participa en nuestras cuentas de Canal 12, Tu TV y Radio Sonora. Las mejores historias serán seleccionadas y podrán ganar importantes premios. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Bueno, pero también se puede contagiar de amor todos los días. Nosotros nos fuimos a las calles a preguntar, ¿cómo se contagian de amor? Bueno, pues un saludo para mis hijos, que los quiero mucho y contagiarnos de amor, no solo en este mes, sino en todo el año, ¿verdad? Porque eso es lo principal, el amor. No solo entre la familia, sino que en todos los demás. Vamos a pasar al tema de asesoría legal y cómo influye el estado familiar. Y para ello está la licenciada Marlene Margarita López Molina, ella es abogada, bienvenida. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Usted me estaba explicando que ya no se trata como estado civil, sino que estado familiar. Sí, porque con la vigencia del nuevo código que entró en vigencia en el año de 1994, el estado civil quedó de pasado y ahora se toma como estado familiar. Y el estado familiar está el de matrimonio y el de parentesco. Matrimonio está lo que es casado, divorciado, viudo, soltero. Y en el de parentesco está lo que es padre, hijo, hermano, sobrino y tío. Esto, ¿cómo se puede comprobar? Lo comprobamos por medio de la partida de nacimiento, cómo comprobamos el estado que es viudo con la partida de defunción. Lo que es, si en un dado caso, todo esto tiene plazos. Por ejemplo, para el nacimiento tenemos 15 días para ir a sentarlo, porque si no entramos en una multa. Igual, si yo hago un matrimonio en este día, tenemos 15 días posteriores al siguiente. ¿Por qué? Porque igual tenemos 15 días para asentarlo, marginar las partidas respectivas de cada uno de los contrayentes. ¿En las alcaldías? En las alcaldías. ¿Qué pasa si no se hace? Si no se hace, por ejemplo, en el caso de los nacimientos, tenemos que hacer posteriormente diligencias subsidiarias de nacimiento. ¿Qué pasa si no hacemos también el de defunción? De igual manera, tenemos que iniciar diligencias subsidiarias. ¿Qué significa eso, diligencias subsidiarias? Es un proceso que se hace ante el juzgado competente. Por ejemplo, si yo nací en San Vicente, entonces las diligencias yo las tengo que iniciar en San Vicente. ¿Cómo lo comprobamos? Con la fe de bautismo. Tenemos que buscar testigos que conozcan de vistas y oídas, que saben de dónde yo nací. Si nací en un hospital, ellos tienen que dar fe de eso, ¿verdad? Bueno, pero que ahora dan los plantares. Exacto, eso los respalda un poco. A menos que sea alguien que haya nacido con una partera, ¿verdad? Exacto, se necesita la declaración de ellas, porque ellas tienen un permiso. Ellas escriben también algo, exacto. Y todo eso lo tenemos que hacer ante las localidades, que serían en este caso las alcaldías municipales. Y fíjese que aquí lo interesante es si influye o no influye en algo en nuestro estado familiar. Por ejemplo, al pedir un trabajo, no sé, al ser beneficiario de algo. Sí, influye mucho. Por ejemplo, si yo estoy casada y mi esposo fallece, tengo que presentar lo que es el acta de matrimonio. ¿Por qué? Con eso estoy comprobando de que yo soy casada y puedo iniciar las diligencias de aceptación de herencia. Y si no tengo eso, ¿cómo voy a comprobar de que yo estoy casada? Y si no está, digamos, si usted tiene el acta, pero no se fue a registrar, por eso ya hay razón. Tengo que iniciar diligencias subsidiarias de matrimonio, porque todo es un requisito. ¿Qué decía? Testigos, fotografías, ¿qué más? ¿Cómo es? Eh, vaya, por ejemplo... Porque hoy con la... usted mencionaba la fe de bautismo, pero como no siempre se bautizan, porque no todo el mundo es de la religión católica. Exacto. Entonces, para eso necesitamos testigos que sean mayores por lo menos 10 años que la persona que va a iniciar la diligencia. O que hayan conocido a esa persona. Para que den fe. ¿Y eso ante quién? Para tramitarlo en el juzgado respectivo. ¿En un juzgado? Sí. Ok. ¿Cuándo alguien ha fallecido? Sí, de nacimiento. Todas las diligencias tienen que ser ante un juzgado. Y esto, pues así lo estipula la ley. Exacto. Por ejemplo, en el artículo 186 nos manifiesta que el estado familiar es la calidad jurídica que tienen las personas. Y esto tiene obligaciones y deberes. Por ejemplo, mi obligación es, ya sea como madre, ir a sentar a mi hijo, porque es un derecho que mi hijo tiene, tener un nombre, un apellido. Exactamente. Es parte de la ley lepina, que hay que ir a sentar a su obligación. Y ya ahí, dependiendo de la elección de la madre, si lo va a sentar con su apellido o con el del padre. En este caso tiene que llevar el de los dos. Ya si es madre soltera, pues le ponen el apellido de las dos, de ella. Sus dos apellidos. Sus dos apellidos. Ok. ¿Y en qué otra cosa? Porque es como una forma de identificarnos, digamos, porque siempre aparece el estado familiar en el DUI. En el DUI, exacto. Por ejemplo, tenemos si soy casado. Entonces, si soy casado, ahí en el DUI me va a aparecer el estado familiar. Y como si en un dado caso yo omito eso y quiero contraer matrimonio con otra persona, entonces estoy entrando en bigamia. Y a veces para celebrar los matrimonios se necesita la constancia de soltería que emiten las alcaldías municipales, porque ahí detalla como es un registro que se lleva, se margina cada partida de nacimiento. Si usted es casada, si es divorciada o si es viudo, lo manifiesta ahí. ¿Cómo lo comprueba si soy viudo? Con la certificación de la partida de defunción. Ok. Bien. Y ya antes se usaba, ¿verdad? Incluso señora tal viuda de, y esto era parte del, incluso el nombre. Exacto, y todavía se manifiesta así. ¿Por qué, licenciada? Porque como es una parte legal, yo no puedo omitir, no puedo seguir siendo de, por ejemplo, de Castillo. Si mi esposo ya falleció, tengo que ser viuda de Castillo. Pero eso en este país, ¿verdad? Porque en otros países cambian. En otros países no se utiliza. Cambian. Yo he visto incluso en Estados Unidos que, que si se divorcian y se puede quedar con el apellido de, de ellas conocidas, del esposo, pues. Que no le pertenece, pero es por opción. Sí, porque uno nunca recupera el estado familiar de soltero. Si yo me caso, ya queda divorciado y así sucesivamente. Y, por ejemplo, usted dijo lo del estado familiar, pero hijo, padre, madre, ¿esto en qué caso? Vaya, es con la partida de nacimiento. ¿Cómo compruebo yo que Francisco López es mi papá por medio de la partida de nacimiento? Porque esa persona me fue a asentar. Pero hay en muchos casos que lo van a asentar un tío. Entonces se da estos problemas al momento de aceptar herencia. Me afecta porque no puedo yo aceptar herencia de mi padre porque él no me fue a asentar, sino que fue a asentarme otra persona. Y así ocurre en la mayoría de municipios. ¿En serio? ¿Todavía sigue pasando eso? ¿Que no van los papás a asentarlos? Por problemas a veces de salud o qué sé yo que puedan tener, a veces van otras personas. ¿Pero cuántos días es que da la ley para asentar un bebé? 15 días. 15 días, para eso uno de mamá tiene que tratar de hacerlo en la primera salida que uno haga. O realmente alguien de suma confianza. Pero sí, a veces se dan esos errores cuando uno manda al abuelo, al tío. Y así queda sentado en la alcaldía. O les cambian el nombre a su antojo. Sí. Mucho cuidado. Bueno, con lo de la vigamia, lo quiero retomar. ¿En este país se han dado casos de vigamia? Sí, se dan casos. ¿Quién lo comete más? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Más que todos los hombres porque son los machistas los que, o sea, aquí se hace lo que yo digo. Ay, licenciado. Hombre, tenía que ser, mire, como la novela que va a arrancar el próximo martes aquí en Canal 12. Así que usted no se la debe perder, porque sí que de verdad que los hombres fallan en muchos aspectos. ¿Y cuál es la penalidad? ¿En qué entran? ¿De la vigamia? Sí. Me disculpo. O sea, ¿qué pasa cuando uno se entera de que quizás todos los papeles son falsos de la vigamia? Hay una demanda, o sea, yo puedo demandar a esa persona. ¿Por qué? Porque me ha metido y yo puedo, papeles que no son los correctos. Puedo ir a las alcaldías, puedo ir al juzgado a presentar todo eso de que esta persona me engañó. ¿Y el castigo cuál sería? Una penalidad o incluso hasta se puede ir a la cárcel. Gracias, licenciada. Y bueno, nosotros nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato a Milena, a tu amiga. Milena, a tu amiga, Milena, a tu amiga, partiendo un día más. Milena, a tu amiga, Milena, a tu amiga, Milena. La revista femenina. Una de las virtudes del ser humano es poder ayudar. Actos sencillos de amor que muchas veces pasamos por alto, son los que hacen la diferencia. Los amigos disfrutan de la compañía mutua y se muestran leales los unos a los otros, porque amar es amistad. Hay que contagiarse de amor en el mes de febrero. Vamos a la sección venezolana y interior. Cómo ser fuerte en los momentos difíciles. Hay muchos momentos difíciles en la vida y la verdad es que uno aprende a la verdad, va a ser fuerte. Para ello está conmigo Yanira Pimentel, consejera, y nos va a asesorar en este tema. Bienvenida. Gracias. La vida tiene sus altas y sus bajas. En los momentos difíciles, hay muchos momentos difíciles. Es decir, la pérdida de un ser querido, un divorcio. ¿Qué más podría ser un momento difícil? Una enfermedad. Una enfermedad, por supuesto. Una pérdida de empleo. También puede ser difícil. O que alguien esté en la cárcel. Alguien en la cárcel. También un momento difícil, de mucha incertidumbre. Que alguno de los padres tenga que emigrar, o un ser querido tenga que emigrar a otro país. También. Esa ausencia, esa ruptura de la familia. Esa separación de la familia. O sea, si uno deja un trabajo, hay una separación. Si uno deja un ser querido muere, hay una separación. Entonces, hay momentos de separación. Que son duros. Sí, es difícil de enfrentar. Pero, bíblicamente, la Biblia dice que nosotros debemos de estar fundados sobre la roca. Que es Jesucristo. Entonces, y dice que también, pone un ejemplo de que si alguien funda su casa sobre la arena. Y viene un fuerte viento, y viene cualquier tempestad, se cae. Se cae. Pero si la casa está fundada sobre una roca, esa casa permanece. Entonces, nosotros debemos de fundar nuestra vida. Como lo de los tres cochinitos. La historia de los tres. Parecido a los tres. Soplave, solave. Al final, la que estaba de ladrillo, pues la más sólida. Exactamente. Entonces, nosotros debemos de fundar nuestra vida en Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, y fundamos nuestra vida y nuestro ser, ahí. Ese es nuestro fundamento de vida. Entonces, nuestra vida permanece. Aún cuando todo el mundo no está exento de problemas. Medientos. Aún las personas que andamos en cosas de Dios, no estamos exentos de tener fuertes problemas. Pero, los problemas son más fáciles porque estamos enfocados en que Dios nos ayuda. Cualquiera que fuera nuestra situación. O viene una paz dentro de toda la tribulación. Exactamente. Hace poco, me llegó por correo una descripción bien bonita. Estaba hablando a alguien que no creía en Dios. Nada creía en Dios. Y le dice la otra persona, dígame, muéstrame, ¿cómo yo puedo hacer para creer en Dios? Porque mucha gente no cree en Dios. O creen en un Dios que, como Dios bombero, ahorita lo necesito y ahí va a ayudar. Ay, que ahorita. Pero no cree verdaderamente en Dios. No depende su vida verdaderamente de Dios. Entonces, le dice, si yo vivo mi vida sin creer en Dios, haciendo todo lo que a Dios no le agrada. Porque hay estatutos, hay diez mandamientos. Hay que aceptar primeramente a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador. Entonces, si yo viviera toda la vida así, sin creer en Dios y negando a Dios y se muere, perdería mucho. Porque perdería la salvación, perdería la vida eterna y perdería todo lo que está después de esta vida. Pero si alguien creyó en Dios toda la vida y se muere, no pierde nada. Al contrario, gana. Entonces, es importante creer en Dios. Es importante que Él decir, Señor, yo no sé, pero yo creo en Ti. Empieza a gobernar mi vida. Empieza a cambiar mi vida. Y yo quiero que Tú seas la roca fuerte que me sostiene. Y como usted mencionaba, a veces como un salvavidas, muchas personas sí necesitan de Dios, por supuesto, para superar a veces situaciones difíciles como una enfermedad. Pero cuando realmente solo ha sido como un salvavidas y no hubo una convicción total realmente, se van y ya no siguen con esa cercanía, como una amistad, digamos. Es que cuando nosotros verdaderamente aceptamos a Jesús, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y hay cambios. Entonces, los cambios se ven visiblemente, porque ya las personas ya dicen, no puedo pecar, porque eso ya no lo puedo hacer. Hay algo que lo detiene, que no puede hacer ciertas cosas, porque ya hay el Espíritu Santo que vive adentro de la persona. La conciencia, sí. No le permite como pecar libremente. El Espíritu Santo como que le está representando. Ey, eso no lo hagas, eso no digas, quédate callado, mejor. O sea, que hay algo, una vocecita interna, que hay un cambio. Eso es, porque si alguien dice, yo soy cristiano y no hay cambio, no hay nada, pues. Porque dice, es que era cristiano y andaba haciendo tal cosa. Ese no es. Sí. Es que era cristiano y andaba haciendo lo otro. Ese no es. Porque la Biblia dice de que la fe sin obras es muerta. Como frutos, pues, que hay que dar. Frutos. Ajá, hay que dar frutos. Ahora, esto de cómo ser fuerte, realmente, pues, la fortaleza no viene de uno solo, porque a veces uno quiere ser fuerte, pero a veces no se puede. Es decir, nos demoronamos, mucha gente cae en depresión, gente no puede manejar crisis que se quitan la vida. Es impactante. Por eso es que debemos de rodearnos también de personas que compartamos nuestra misma fe. Porque si nos rodeamos de personas que compartimos la misma fe, cuando mis brazos tienden a caer, cuando mis fuerzas son pequeñas, entonces viene, venís tú y voy a decir, venga, voy a orar por usted. Viene un grupo de personas y oramos y nos ayudamos las unas con otras en oración. O una palabra puede, de repente, cambiar tu sentido. Exactamente. La palabra de Dios tiene poder. Entonces, uno, lo que necesitamos es esa palabra, que nos dé las fortalezas. Yo tuve cáncer en el 2008 y a mí una palabra fue la que me dio vida. Yo le decía todos los días, Señor, dame vida, yo quiero ver a mis nietos, yo quiero ver a mis hijos crecer, yo quiero ver a mi familia. Y el Señor, quiero estar con mi esposo. Y qué fue lo que el Señor me dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo le estaba pidiendo vida a Dios. Claro. Entonces Dios me mandó a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a escudriñar la Biblia. Allí está la vida. Y no solamente la vida terrenal, el consuelo. La vida espiritual. Está la vida eterna también.